cuando tú tienes yo vi ahí que bueno ahí se reflejó y no y pido disculpas y estoy ofendiendo quizás levantando calumnias pero cuando tú tienes conectado no sale eso cuando tú tienes fuerza directamente dentro de las de los organismos mil armados de la república dominicana los resultados se ven de una vez porque que encontraran tan rápido al supuesto matador del tío de nealdrin fue como que esto moche sí como que se vio efectiva la policía esperemos que así se vean también con esos casos de familias de escasos recursos que todavía muchos están buscando sus familiares otros están pidiendo ayuda a la policía que les ayuden a resolver sus casos pero bueno señores son casos de la vida real que tenemos que convivir con ellos porque recordemos que en el arca de noel en el arca de noel había para de todo de todo y para todo entonces así yo siento que la república dominicana es un arca donde conviven muchas especies mira ahí es un tema y te digo que ha sido mucho de mucho aquí hablar la incorporación y más sobre todo cuando tú sabes por ejemplo que que muchos de esos militares que han estado ahí que han sido retirados de manera de son rosas de son rosas señores que se saben que fueron retirados no necesariamente porque haya puesto el mantel bien puesto en su casa sino pues porque salió a lavar los trapos los trapos fu sucio fuera de su casa entonces eso me deja un meta mensaje a mí ahí está la parte de la impunidad ahí está la parte del mal manejo de la planificación ahí está la parte de no saberse organizar con las fuerzas militares que tengan en la que no sea desde que yo vi ese comunicado que decía que se iba a incorporar a los militares retirados a sus funciones y que esos mismos iban a estar colocados en la seguridad de los hospitales yo dije what the fuck yo me quedé así de yo que es una práctica que se viene realizando ahora lo sabemos porque fue comunicado y porque quieren darle una función a esos militares retirados por el simple hecho pero es que ya están retirados y qué pasa entonces con el monto que se le da de pensión qué pasa con con tantos militares que lo que quieren es estar libres ya no no ser parte pero eso es una práctica que se viene realizando desde hace mucho y en todos los organismos está pasando eso en todos los organismos tanto militares como de fuerza armada porque la policía es un un civil armado básicamente en ellos también indiscretamente se están llevando a cabo estas incorporas reincorporaciones claro entonces ya es demasiado porque no le damos la oportunidad cuántas personas no hay descasos recursos que desean tener un salario cuanta persona no hay que se están preparando que desean oye tienen la vocación de ser parte de las filas de un cuerpo armado porque no le damos la oportunidad a esas personas cuántas personas no hay por ejemplo en esos retirado aquí en la ciudad en los campos en todas partes del país que desean tener un trabajo fío porque no recogemos esas personas que están en las calles les educamos les entrenamos para que puedan ser un ente social de valor porque no les educamos para que también sean parte de las fuerzas militares porque yo te digo hay personas hay de todo y para todo hay todo tipo de personas hay personas que dan para todo tipo de funciones simplemente es vamos a crear un programa para ellos mira independientemente señores a que el comunicado haya sido de que aquellos militares que fueron retirados y que cumplan con las normativas de de que hayan sido sacados de manera honrosa puedan ser que te confirma a ti que va a ser así allá voy pueda ser incorporado al al plan de seguridad hospitalaria yo entiendo que eso es un fau para el presidente ahora mismo porque porque yo puedo entender por ejemplo como ciudadana común y corriente de que esa persona pues hizo un trabajo íntegro pudo haber hecho un trabajo incomiable en cuanto a su manejo pero qué me lo acredita eso a mí de que fue así nada me lo acredita sin embargo esas personas que ya fueron retirados hay muchos que están comenzando a subir ahora y que están preparados para poder manejar cualquier tipo de función pues lo necesitan pero lo que pasa es que a veces quieren tapar el sol con un dedo y señores estamos ahora mismo una contienda una batalla electoral muy fuerte hay que saber cómo se hacen las cosas porque miren el tremendo fau que tenemos con la solicitud de la incorporación de la de la nueva ley de la DNI hay un fau fuerte con eso yo me pregunto dónde estaban los diputados en ese momento cuando estaban pues yo creo que ellos no leyeron muchas veces ha pasado eso aquí que nuestros honorables diputados que están ahí para ejercer una función incomiable señores que están ahí para hacer una trabajo íntegro por nuestros derechos que se supone que ellos son nuestros ojos dentro de la cámara pues a veces le hacen hacia la estampa aprobado pero que aprobaste yo siento yo siento ahí que que para la aprobación de esa ley se aplicó el lobismo yo no sé si fue el lobismo ahí se aplicó el hombre del maletín ahí se aplicó todo y chalechamos o sea a veces ahí se aplicó todo responsablemente lo digo porque guau y el interés del público del pueblo que para eso es que están llamados de velar ellos por el interés del pueblo atención cámara diputados atención senado de la república dominicana señores eso hay que modificarlo bueno ya las conversaciones están ahí la sociedad de diarios de la república dominicana ya está en conversación para más la modificación de esta ley pero eso hay que hacerlo ya señores cómo es posible que y mi integridad mira más este oye me es peligroso cuando algo que está aprobado cuando fue firmado por el presidente haya que echarlo para atrás ese otro también mira qué pasó hay que hay que hay que tener mucho cuidado porque ahí está la parte de que para comer pescado y hablar mentira hay que tener cuidado señores nosotros estamos trabajando por un país íntegro estamos trabajando la parte de la transparencia entonces es importante que nosotros sepamos manejarnos hay algunas decisiones que no podemos tomarla con la cabeza caliente hay algunas decisiones que es importante que se siente el consejo a analizarla y una de ella fue desde un principio la normativa de los agentes retirados y la de la dni porque eso necesita un buen consenso y de verdad que no se ha estado actuando entonces hay que saber cómo cómo hacemos las cosas más vamos a una pausa regresamos en breve